M.G.X.Y.T. no ha podido dañar a Kate, la duquesa de Cambridge y la popularidad del príncipe William en los Estados Unidos a pesar de la disputa con los Sussex, se ha revelado, aunque Meghan, la duquesa de Sussex y el príncipe Harry se han ganado admiradores en los Estados Unidos. Con celebridades notables como Oprah Winfrey y Melissa M.C. Carsey, los Cambridges también han mantenido un punto de apoyo popular en Estados Unidos. Si bien los Sussex han acusado a la firma de una amplia gama de acusaciones, las cifras muestran que la Royal Foundation de Cambridge se ha disparado en fondo. Punto. Meghan y Harry habían sido designados como un gran positivo para la fundación durante su tiempo en la familia real, pero las cuentas han aumentado desde su partida. Como revela Richard Eden del Daily Mail, las cuentas de la Royal Foundation ahora han aumentado a la asombrosa cantidad de 11,78 millones de libras desde que Harry y Meghan dejaron la firma. Se situó en 6,68 millones de libras en 2019. Inicialmente, el llamado Efecto Meghan había creado una gran publicidad para las iniciativas reales, pero Eden informa que las cuentas de la Royal Foundation han seguido aumentando los últimos dos años. Si bien algunos en los Estados Unidos pueden haber sido influenciados por los comentarios hechos por los Sussex, la fundación se ha beneficiado de una subvención de 2,59 millones de libras de American Friends of the Royal Foundation. Eden dijo, cuando el príncipe Harry y Meghan dejaron la Royal Foundation que encabezaban con el príncipe William y Catherine, sus porristas predijeron que tendría un efecto dramático en las finanzas de la organización benéfica. Y, se ha disparado, puedo revelar que la Fundación Real del Duque y la Duquesa de Cambridge disfrutó de un aumento en los ingresos el año pasado, a la asombrosa cifra de 11,78 millones de libras. Eso es casi el doble de los 6,68 millones de libras recaudados en 2019, cuando el Duque y la Duquesa de Sussex todavía estaban involucrados. Es el efecto Meghan, bromea a un cortesano con cierta crueldad. Los documentos recientemente publicados revelan que el total de 2020 incluye una subvención de 2,59 millones de libras de American Friends of the Royal Foundation. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.